Porque eso es un juego para los dos Me dices que debo olvidarte Porque eso es un juego para los dos Me dices que debo olvidarte Porque eso es un juego para los dos Pero como ves que apántate tanto Vuelve mi alma a ver que nadie Y eso es para mí, yo siento muy fácil Pero para mí, yo siento imposible Empecé a enfrentar, pensar, no a sufrir Ahora digo al corazón que te olvide Inténtalo con, para ver si puedes Arrañarme de tu unidad Para ver si puedes olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo con, porque yo sé que jamás puedo olvidarte Porque yo no puedo